Infructuosa resultó la acción de bomberos y de vecinos de esta localidad rural de Milipilla para detener el avance de las llamas que consumieron por completo una vivienda ubicada en el sector del pabellón en la ruta G456 en las inmediaciones del Puente Viejo. Pasado el mediodía de este jueves, se dio la alarma respectiva concurriendo al sector voluntarios de dos compañías, los que solo constataron los efectos de las llamas que consumieron la vivienda de material ligero. El siniestro dejó dos damnificados.